Avión de Iceland Air sufre daños considerables luego de ser impactado por un rayo. Los pasajeros a bordo de un vuelo de Iceland Air sufrieron un gran susto a medio camino en su vuelo trasatlántico. El Boeing 757 con destino a Denver partió del aeropuerto internacional de Reykjavik, Islandia, y viajaba por condiciones climáticas severas cuando de repente el avión fue impactado por un rayo. Los pilotos del avión estaban al tanto del impacto, pero no se dieron cuenta de la magnitud de los daños hasta que el avión había aterrizado. Uno de los pasajeros a bordo dijo que la aeronave se sacudió repentinamente y todos a bordo estaban tensos y nerviosos. Aunque los expertos en aviación dicen que la aeronave debería haber dado la vuelta, el avión continuó su viaje durante siete horas y aterrizó sin problemas en Denver. A pesar del enorme agujero en la nariz de la aeronave, un portavoz de Islandia dijo que los sistemas de notificación del avión no se vieron afectados. Expertos en aviación dicen que el impacto de rayos en aviones comerciales no son tan destructivos como parecen, aunque pueden haber excepciones. Adiós. 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 Adiós.